Revisa la lista de parlamentarios que no asistieron. Solo 9 de 30 congresistas acudieron a la sesión donde iba a verse denuncia constitucional contra Inostroza y ex-miembros del CNM. Este viernes, la Comisión Permanente tenía programado abordar el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre denuncia contra implicados en los CNM audios, sin embargo, esta se frustró por la ausencia de la mayoría de los parlamentarios. Solo 9 de los 30 legisladores que integran este grupo legislativo llegaron a la sesión convocada para las 4 de la tarde, lo que provocó el fastidio del titular del Congreso, Daniel Salaverri. Esta fue postergada para el lunes. Solo llegaron a la sala de sesiones los congresistas Lale Chihuán, Primera Vicepresidenta, César Segura, Persiel Cala, Temar Arimborgo, Nelly Cuadros, Lourdes Alcorta, Héctor Becerril y Horacio Ceballos. Tras suspender la sesión por falta de quorum, Salaverri señaló que publicaría la lista de asistencia en el portal del Congreso. ¿Quiénes fueron los legisladores que faltaron? Segundo Tapia. Jenny Vilcatoma. Rosa Bartra. Milagros Salazar. Freddy Sarmiento. Alejandro Aramayo. Úrsula Letona. Rolando Reategui. Milagros Takayame. Luis Galarreta. Miguel Torres. Karina Beteta. Marco Arana. Richard Darce. Humberto Morales. Richard Acuña. César Vásquez Sánchez. Sergio Dávila. Juan Seput. Gilbert Violeta. Víctor Andrés García Belahunde. Mauricio Malder.